Llegó Sanguino, llegó. Llegó la esperanza, llegó. Llegó la alegría, llegó el futuro. Llegó Sanguino, llegó. Llegó Sanguino, llegó. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de nuestro informativo Sanguino Llegó. Llegó Sanguino, llegó. Como de costumbre, los dejo con nuestra nota editorial. No repitamos la tragedia. En el tarjetón electoral para la gobernación del Cesar hay un rostro sinónimo de inestabilidad e incertidumbre. Elvia Milena San Juan, candidata del detenido gobernador titular Monsalvo Géneco. Él ha sido detenido en dos ocasiones por orden de la Corte Suprema de Justicia, que lo procesa por múltiples delitos en varios procesos judiciales. Ocasiones en las que ha dejado de cumplir sus funciones para que ejerzan personajes desconocidos en el electorado que lo eligió. Aunque son títeres de la mano invisible y para nada celestial que gobierna, la inestabilidad institucional que representan debilitan su capacidad para resolver los crecientes y múltiples problemas de los cesarenses. Es lo que vendría si el clan Géneco de nuevo se sale con las suyas haciendo elegir a su súbdita Elvia Milena, quien al igual que Monsalvo tiene graves enredos judiciales con similares consecuencias. Que no se repita la historia de nuevo como tragedia y que esta vez gane la gente, no un clan empotrado en el poder. En una fiesta multicolor, acompañado de la voluntad popular, Antonio Sanguino llegó a la registraduría a inscribir su nombre a la gobernación del Cesar. Con esta firma, oficialmente es candidato a la gobernación y la circunscripción electoral del Cesar. Muchas gracias. No nos vamos a dejar someter por un poder o por una familia empotrada en el poder que se cree eternamente destinada a gobernar nuestros asuntos. Vamos a convertir esa alegría que nos caracteriza, esa fiesta que es habitual, que es cotidiana de cada uno de nosotros y de nosotras para hacer los cambios que esta sociedad reclama. Llegó Sanguino llegó. Carlos Amaya. Se preguntarán muchos qué hace un boyacense en el Cesar cuando debería estar haciendo campaña en Boyacá. La respuesta es muy sencilla. Antonio Sanguino es uno de los líderes nacionales más importantes del partido Alianza Avedra, en el que tengo el privilegio de ser copresidente. Antonio Sanguino fue presidente del partido concejal de Bogotá, senador de la República y es uno de nuestros más importantes dirigentes. Tengo un mensaje entonces en nombre del partido Alianza Verde y es que para nuestro partido, el partido Alianza Verde, una de las mejores y mayores apuestas será ganar la gobernación del departamento del Cesar. Por eso quiero venir hasta este departamento a decirles que cuando parezca difícil la tarea de ganarle a un poder que parece hegemónico, recuerden siempre, recuerden siempre que es posible que en otros lugares lo hemos hecho como en Boyacá, que en otros lugares el Verde lo ha hecho y que ha gobernado bien. A todos los partidos que acompañan la coalición de Antonio Sanguino Almira, que está presente, un aplauso para ellos también. En marcha, que también nos acompaña, en un día de compromiso, muchas gracias por creer en Antonio Sanguino. La entrega de avales y coavales del partido Alianza Verde a los candidatos a alcaldías, asamblea y consejos, convierten a estos aspirantes en soldados unidos en la campaña de Sanguino Gobernador. Llegó Sanguino, llegó, llegó la esperanza, llegó, llegó la alegría, llegó el futuro, llegó Sanguino, llegó. Trabajar por un Cesar Verde, por un Cesar incluyente, por un Cesar de frente con las víctimas del conflicto armado. Necesitamos reactivar esa confianza de la ciudadanía con la administración central que es la gobernación del Cesar. Mi compromiso es contribuir con el bien social, la responsabilidad ciudadana y el fortalecimiento del campo. Allá en el sur vamos a hacer una fuerza alternativa y en equipo, claro, con nuestro candidato a la gobernación, Antonio Sanguino, vamos a lograr esa representación digna que represente a los jóvenes, a las jóvenes, a las mujeres, a los campesinos. Llegó Sanguino, llegó. Hombre Aline, se nos agotó el tiempo. Sí señor, pero nos vemos en la próxima semana con más información de esta campaña. Con Sanguino Gobernador, gana la gente.